Nos vamos a ir a la Quinta de Olivos, allí está Gabriel Prosperi. Adelante, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué se siente por ahí? ¿Qué se vibra? Bueno, a esta hora deberíamos estar cubriendo la reunión del presidente saliente con el presidente electo. Por lo menos así amanecimos y durante toda la mañana se había especulado con la posibilidad concreta de una reunión entre ambos mandatarios. Sin embargo, todavía esa reunión está en veremos. Hay movimientos para tender puentes entre uno y otro lado. Hay movimientos para tender puentes, pero son telefónicos por ahora. Mucho movimiento por parte de La Libertad Avanza, Mariana, de Karina Milley, de Guillermo Francos y sobre todo de Nicolás Pose, que es una persona que va tomando grosor, envergadura, su figura dentro de lo que va a hacer el gobierno de Milley, dentro de su estructura política, a partir de que fue prácticamente confirmado como jefe de gabinete y que es un hombre que está principalmente teniendo contactos muy estrechos, si se quiere, con la jefatura de gabinete o con el gobierno saliente de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que quieren, Mariana, desde La Libertad Avanza? Que este encuentro entre Milley y Fernández se lleve a cabo lo más rápido posible para darle señales a la sociedad de que Milley se está moviendo muy rápidamente. ¿Y qué lo está demorando, Gabriel? Definir muchas pautas. Bueno, lo están demorando, según Milley, un retraso por parte del gobierno para justamente apaciguar las aguas de este aluvión Milley que está viendo la sociedad que se está dando. Ya hay pautas económicas, ya hay prácticamente un gabinete definido, ya hay viajes al exterior que ya están, por lo menos del lado de Milley, pautados Estados Unidos e Israel, por lo menos es lo que se habló exactamente esta mañana. Es decir, Milley avanza rápidamente y el gobierno pareciera que le quiere poner un freno de mano, por eso esa reunión que hoy amanecimos se iba a estar desarrollando ahora, no lo está haciendo tal porque el gobierno quiere ponerle paños fríos, reitero, a ese aluvión que ha demostrado Javier Milley. De todas maneras, se está buscando estrechar relaciones para llegar a esos puentes, ¿no, Mariana? Por supuesto. ¿Se lo vio Alberto Fernández, Gabriel, sabés, que hizo a la mañana, anduvo paseando por el jardín, meditó, se hizo algo o nada? No puede meditar. De rato que no se lo ve. No, 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 Alberto Fernández, desde hace tiempo, como dice Rolando, que tiene la Quinta de Olivos como su epicentro político, muy pocas veces ha estado en la Casa Rosada cumpliendo aún con sus trámites como presidente de la Nación, alguna reunión pautada protocolarmente de antemano, pero muy poco ha salido el presidente de la Nación en los últimos tiempos de Olivos, amén de algún acto o algún viaje que ya tenía programado. Lo mismo ha sido esta mañana, obviamente está viendo detenidamente... ¿Pueden salir a pasear a Dylan y a los cachorros de Milei, no? Bueno, seguro que bueno. En lugar del paseo histórico de Menem y Alfoncín en la transición, pueden ir con Dylan y con los cachorros. Para Dylan fue Disney y Olivos, ¿o no? Para Dylan. Van a tener una casa asignada de todas esas que hay, ¿no? Los perros seguro. Pueden salir a pasear a los perros juntos. ¿Saben cuál fue el nexo de Alberto con Milei? ¿Cuál? ¿El nexo? Eduardo Valdés, hombre que también se conoce de la época de aeropuertos, que también estuvo en Corporación América. ¿Se sabe si va a vivir Milei ahí? ¿Va a vivir? Porque si no, el donante de la quinta se retrotrae la donación. Más complica mucho la seguridad. Claro, está bien. Dijo que sí, la incógnita era Fátima Flores. Rolando y Mariana, les quiero preguntar. Hoy Milei, lo escuché hablar con Luis Majul, dijo que él el 10 de diciembre iba a hacer una radiografía concreta de todo lo que había hecho el gobierno y qué hizo mal y a partir de eso, digamos, plantear sus propuestas. Esto de posponer estas cuestiones, ¿puede ser a raíz de los dichos también que Milei está, digamos, expresando públicamente? Te contesto en dos partes. La primera, la radiografía que haga está muy bien y creo que está aprendiendo y ahí escuchando el consejo de Mauricio Macri, que en su momento Mauricio Macri dijo yo no hice el diagnóstico concreto de que pasaba en la Argentina, él cree que por eso perdió, pasaron otras cosas claramente en el medio de buenas condiciones. No, porque Dujovne cuando el...